Y continuando con el siguiente tema, y es que Luis Nicol Porán se compromete, habrá boda, habrá boda, se casa, se compromete, Luis Nicol Porán con su novia Karina López. El youtuber le pidió matrimonio a su novia en un ambiente rodeado de familiares y amigos, donde se arrodilló con anillo en mano e hizo la acostumbrada pregunta. Corporán es uno de los nuevos talentos de la radio y las plataformas digitales que sigue avanzando en su carrera profesional. Recientemente fue el presentador del pre-show de los Premios Soberanos y en Instagram cuenta con casi un millón de seguidores, mientras que en su canal de YouTube, donde realiza entrevistas a los artistas urbanos y ha hecho su popular, o sea, sus reacciones a los diferentes temas urbanos, cuenta con casi 800 mil suscriptores, unos números nada envidiables para Luis Nicol Porán, que yo recuerdo que él venía, porque él surgió del mismo A Lofoque, ¿verdad? Sí. Sí, pero quiso hacer su propia carrera aparte y ahí está triunfando y ahora pues este hombre se compromete con esta mujer, Karina López. No que soy yo del mismo A Lofoque, sino que tuvo participación en A Lofoque Radio Show. Sí, exacto, porque él llevaba una carrera de locución y se le dio la oportunidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. compañera de hace varios años esté ahí a pesar de todo de las altas y bajas que apoye pues tu compromiso y es una chica muy buena está que le guste bajo perfil acepta pues todo lo que conlleva apostar una persona pues del medio social más como lo es un incorporan bien ya como lo decía pues voy a dar una bien famoso y la cantidad de suscriptores que tiene y le deseamos todo el éxito este gran inicio de este hermoso matrimonio de ellos dos y ojalá la cosa se den bien y ese matrimonio duro se van a dar bien si lo incorporan con una persona que él se sabe se ha sabido manejar tanto en los medios como su personalidad lo incorporan ahora que ha tenido algunos algunos inconvenientes con varios altitos porque está en la música urbana pero recordemos que es un excelente lo culto estuvo nominado en la en la línea de los cultos del año el gano no recuerdo no sea amable si fueron tan épicos que no recordamos nada de lo que pasó fueron mujeres muy talentosas que ganaron los cultores del año tanto del 2019 como del 2020 en premios soberanos fueron tan épicos los premios soberanos no recordamos de lo que pasa al delivery del arroz maría toma nota y el delivery de la vestimenta no matrimonio bien en el matrimonio cuál será el próximo matrimonio la chica gaby de sangre es seguro porque a mí me encantó esta boda decía que yo nunca me he casado ese dura porque son personas por ejemplo tanto como luis ni y gaby su pareja no están en el medio son personas empresarios me imagino no sea que se dedica a la que él es del medio no nos vemos con la que luis ni se va a casar no es no del menos una muchacha de medio y el mario de gaby tampoco o sea son personas que están en su mundo por ejemplo y fuera de los medios y mantienen mantienen la realidad pero hay por ejemplo artista y figura pública que tienen su pareja que son de los medios por ejemplo nashla está casado con un actor a un actor lo productor nombre más odiado del país si no queremos saber no se para en la colón donde yo se para cada rato ellos paran por ahí y que raro no nos han hecho moverse de aquí porque me diré ese hombre odiado pero ese se maneja porque tú tienes que manejar la relación o sea lo que pasa con con la relación y la figura pública que se salen de contexto y si y buscan demasiado sonido como pasó como salió alexandra por ejemplo de pareja que son ambos de la ena yonix reyes con santiago que se sabe manejar también un proyecto a esta gama ya es otra cosa ya ese tipo de diplomáticos no lo podemos comparar con 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 el artitaje y ese tipo de cosas